Ese es la intro de Abel ¿No es cierto que es tuya? Yo no, intro si perro Bueno Voy a grabar pinball con salvados en su Oh, casi me ha pasado la partura Casi me ha pasado la partura Ya me ha pasado la partura Ya me ha pasado la partura Si no puedo Bueno, el es Voy a dejar mi cabotera Oh, estoy con vos ¿Eh? Estoy Voy a encontrar una decisión Iban esas perras Puta, que compu de caca que tengo Por dios Esas perras No te la juegues A la vaca, a la vaca A la vaca A la vaca ¡No! Arigun Me dio Olf ¿No毛? ¡Torra! Pues Si El foco es ¿ Más perra No zorra, no te la guees, puto juego de caca Ay, 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 me va Asus, chaval Va a subir la re bien, me va a mover, me va a remar No zorra, me va a mover No, zorra, me va a mover Para, perra No, puta madre A ver Nunca jugué a este juego Yo lo traigo en un país tan diferente En otra arena, donde me daban las cosas Y cada armado Como que se escucha, mucho en el live Si 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 No se da cuenta, no se da cuenta No se da cuenta Ah, yo voy a matarla Si No se da cuenta Si No Es como Si te mueves a los lados, hay unos que no te dan Ah, pero no Its lime Es Descargaras el action en el acción No Yo me dije que specifically el ac roc y se me quemo porque je strega en el acción ные ¿Qué? ¿Cómo que tenía? Estamos ganando por cuatro. ¡Uy! Perra. Bueno, cuatro, tres. ¿Matáme la chance? Acá es como... ¡Ego así como! ¡No, no! ¡Tachicky este, chicky este! ¿Se matará estos? ¡No, perra! ¿Este es hacker? No, el Pikachu Ames No te la ves No te la ves No, se es porro A ver Edwin es pobre y tiene dos oscriptores Bueno, tres Ganamos Oh perra ganamos Oh, de hecho en la batalla suma de top Ni como que en la batalla, el ping va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, duele está ¿Dónde está? Seis, cinco que menos perra Tengo una computanca acá ¿Dónde está así porro? ¿Dónde está el botón? no tiene en el bloco oh, susto y contra vos 1 y 1 ponme que me sigue el chunki el doma ya abre la vía pero bueno no, me están tirando los huevos no se forro me están tirando los huevos ah, por este mapa es feísimo no para chavo, yo lo que equipo soy mierda no, yo, yo, yo yo lo que equipo eres no, perra, me caí soy estúpido dame bola de nieve dame bola de nieve te maté ah, enserio? si voce que se quedó oh, perra oh, 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 oh oh, oh, boom, bitch pero igual pero yo te pedí la primera pero oye, pero ayuda a tu muerte ah, perra, la relajó el coche a ver como le di una, chabón, matarte oh, 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 perra ahí te vi, 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 ahí te vi oh, mi guapo, oh, perra es que ese bato se interpone, we no, 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 no Focus, focus, te quiero matar, te quiero matar, no me empujaron Focus Focus, perra, focus, 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 oh, oh, saco No se va a hacer focus, salvador, 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 focus, 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 salvador, focus, salvador, focus Oh, perra, mierda Una fila de discovering, 추가, discriminator, Persian, Miss Sketchers, Los Perros Que pasa amigo Pedro, queija esa perros Oye, oye A quien anda haciendo, a quien anda haciendo Los perros Ces Boot Los perros Descar tickets οι oke EnciICHE Encino, encima no me mataste tu te robaron la muerte Lae loco, me lo recomiendo Me matastele ni una vez, loco Va a quedarse Later 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 ¡Suscríbanse al canal de este video! ¡Suscríbanse al canal de YouTube! 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 hehehe